La fábrica de confecciones del fondo rotatorio trabaja en dos turnos rotativos, la mayoría mujeres cabezas de hogar y viudas de policías. Trabajamos en un proceso en línea, línea de pantalón, línea de camisa. Trabajamos para nuestro cliente directo que es la Policía Nacional. Trabajamos uniformes asistenciales, fatigas, paño, gorras, sombrero doble faz, batas maternas, uniforme número 3. Tenemos producción diaria de 1.600 uniformes. Recibimos el trabajo de la línea de corte, donde se revisan las telas, pasa por un proceso de trazo, corte y entra a la línea de producción. De acuerdo a cada operación, el patinador entrega a cada operaria la tarea correspondiente. Tenemos máquinas planas, máquinas dos agujas, fileteadoras, 5 hilos, 3 hilos, máquinas empretinadoras, botonadoras y personal de mano de obra que le dan el acabado a la prenda. Personalmente es muy grato trabajar, tener a cargo personal. El aprender de ellas, de ellos, día a día es gratificante para una persona y eso nos hace crecer. El trabajo en grupo, la responsabilidad de cada uno en su puesto de trabajo, el respeto entre compañeros hace que sea ameno venir a trabajar y el clima laboral sea chévere. ¿Qué se siente trabajar para una institución que da todo por los demás? Se siente orgullo. Nuestro cliente principal, que es la policía, hacerle los uniformes con el mejor agrado, respetando las exigencias de nuestro cliente, hace que nuestra empresa crezca y que tengamos proyecciones altas. El éxito de nuestra fábrica es contar con personas altamente calificadas para la confección de nuestros uniformes, cumpliendo el tiempo de entrega y calidad.